Hello my loves, bienvenidos una vez más al canal, yo soy Ale, por si tú eres nuevo. En el video de hoy me ven grabando aquí en un espacio realmente diferente porque me mudé de casa y pues no tengo todavía espacio de grabación. Entonces me disculpan porque el fondo sea así como bla, súper plano, pero queda súper bien para este video, como que voy a hablar de cositas así como de mí para ti, entonces así más casual creo que queda mucho mejor. En el video de hoy voy a hablarles del skin care o básicamente de los consejos que yo les doy para que puedan tener una piel bonita y esto es basado en mi experiencia. La verdad es que recibo bastantes halagos y bastantes preguntas acerca de cómo cuido mi piel y cómo hago para que siempre se vea bonita, lisa, sin textura y básicamente como ustedes la ven. Así que me he sentado a escribir los mandamientos, no mentiras, las cosas que yo hago para pues lograr la piel, tenerla así, algunos trucos, consejos, tips que realmente yo he ido implementando en mi rutina y realmente me han funcionado súper bien. Entonces me callo un mes y empecemos. Mi primer truco, tip, consejo, no sé cómo lo voy a llamar a esto realmente. Mi primer consejo para ustedes es cuando lavan el rostro no olviden lavar el cuello y el escote. Son zonas realmente olvidadas por la humanidad entera y son zonas en donde realmente la flacidez y las arruguitas se empiezan a notar. O sea, como que esta zona, el cuello y el escote, son zonas que le hacen a uno ver como la edad que uno tiene. Y hay que empezar a cuidarla desde que somos muy jóvenes porque la verdad es que son zonas que no se pueden operar. Bueno, por si en algún momento llegásemos a operarnos algo para las arrugas y estas cosas, estas zonas no se pueden operar, entonces hay que cuidarlas muy bien. Así que por favor no olviden también lavarse el cuello y el escote. Este también va enfocado al cuello y el escote y es que los productos que nos aplicamos en la cara también van para el cuello y el escote. Yo me coloco, por ejemplo, vitamina C en la cara, en el cuello y en todo el escote y créanme que la diferencia es abismal. La zona se ve más limpia, más clara, más tensada. Realmente la diferencia es muy muy buena y como que mi cara, mi cuello y mi escote combinan perfectamente. O sea, digo combinan, me refiero a la textura de la piel, al estado de la piel. Realmente se ve muy parejo y se ve súper bonito. Así que por favor no olviden aplicar también productos en el cuello y en el escote. Este realmente es un consejo muy antiguo, lo digo casi en cada video y es la utilización de la protección solar. No importa que no vayan a salir al sol, realmente todo, las ventanas a veces dejan entrar el sol a nuestras casas y eso también mancha la piel. Entonces mucho cuidado. Por ejemplo, yo soy tan maniática del protector solar que cuando voy a grabar, como es de noche, yo grabo de noche porque por temas de luz, realmente se me hace como más conveniente grabar en las noches. Estas luces blancas también manchan la piel, entonces yo también me coloco protector solar cuando voy a grabar y voy a utilizar estas luces blancas. Realmente creo que uno de mis mejores amigos en la vida es el protector solar y es el producto al que yo más dinero le invierto. Otro consejo que es súper importante y que realmente quiero enfocar, realmente siento que a veces uno de los errores más grandes que todas cometemos y es darle a la piel productos que realmente no necesita. Yo entiendo que a veces uno como que trata de ver a las youtubers o las instagramers a seguir sus rutinas, como que, ay, la vecina me contó que le funcionó tal cosita, entonces yo también me la voy a poner. Realmente eso es un error muy grande. Hay que darle a la piel lo que ella necesita o los cambios que nosotras queremos ver. Si pronto yo veo como manchitas, entonces yo me coloco una rutina de noche para manchitas. Si yo veo que tengo arruguitas y ya soy una señora más grandecita, pues me enfoco en eso. Realmente es la rutina, tiene que acomodarse lo que tu piel realmente necesita. No que porque yo hago esta rutina y tengo la piel así, entonces yo también voy a ir a hacerla. No. Cada quien tiene sus necesidades y son diferentes y hay que acomodar los productos a eso. Por ejemplo, yo no utilizo los mismos productos siempre. O sea, a veces quiero enfocarme en algunas manchitas que me salieron, a veces quiero enfocarme en exfoliar la piel, entonces voy cambiando de productos en las noches. ¿Por qué digo la rutina de noche? Porque según mi concepto, realmente la rutina de noche es más para este tipo de tratamientos. Cuando queremos eliminar manchas, cuando queremos eliminar flacidez, cuando queremos exfoliar. El momento en que se debe hacer es en la noche. La rutina que uno debe tener de día es más que todo poner antioxidantes, hidratación y protección de la piel. Entonces, por favor, dejen de copiar las rutinas de todo el mundo y enfóquense en lo que su piel necesita. Mi siguiente consejo realmente lo empecé a practicar hace como un par de mesesitos y es dejar descansar la piel al menos una vez por semana. ¿A qué me refiero? Sin importar que todos los productos que utilizamos nos hacen bien en la piel, realmente son químicos y uno tiene que dejar descansar. O lo que yo siento que me ha funcionado súper bien es dejar descansar la piel de productos. O sea, por ejemplo, en mi caso, el domingo es un día en el que yo solamente me aplico protección solar. Ningún químico más, ninguna crema más, ni en el día ni en la noche. Yo dejo descansar la piel de químicos y de tratamientos. Siento que ha hecho una gran diferencia, siento que los productos funcionan mucho mejor porque yo a veces siento que mi piel como que se acostumbra a los productos y deja de funcionar. Entonces, cuando empecé a implementar esto, me empecé a dar cuenta que mi piel responde muchísimo mejor a lo que me estoy aplicando. Mi siguiente consejo es al menos, al menos dos veces al mes, cuatro, dos veces al mes hacer una limpieza profunda de la piel dependiendo del tipo de piel que tengas. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo en mi caso. Yo soy una persona que tengo piel grasa, bastante grasa en este momento de mi vida. Entonces, lo que yo hago es limpiarme todos los poros negros asquerosos que no se limpian con la limpieza del día a día. Bueno, yo hago una limpieza un poquito más profunda y me saco todos esos poritos. Esto realmente es muy bueno porque, por ejemplo, en el caso mío, va a evitar que mis poros sean así gigantes como cráteres de la luna. No, como yo me los estoy limpiando, pues la piel no tiene la oportunidad de llenar mucho los poros y que se pongan más grandes. Entonces, una limpieza bastante profunda depende de la necesidad que tiene tu piel. Dos veces al mes es más que suficiente. Bueno, eso es lo que yo hago. Esto es súper importante y es limpiar o desmaquillar la piel todas las noches antes de irse a dormir, sin importar si se colocó maquillaje o no se colocó maquillaje. A veces creemos que porque no utilizamos maquillaje, entonces me puedo ir a dormir así con todo el protector solar ahí pegado en la cara, con todo el polvo que me cayó en la cara. O sea, no, por favor, no hagan eso. Siempre hay que limpiar la piel así no tengas maquillaje. El siguiente consejo, yo sé que es muy duro, es muy difícil. Es muy duro porque realmente evitar que nosotras los granitos no los exprimamos, pues es súper difícil. Pero por favor no lo hagan porque esto trae dos consecuencias bastante grandes. Una, que se infecta y se vuelva así gigante. Nadie quiere eso. Y la segunda es que creen una mancha que probablemente no se desaparezca o se demore demasiado tiempo en desaparecer. Y nadie quiere tener una mancha de acné en la cara. Eso es horrible. Así que por favor eviten tocarse la cara, especialmente para exprimirse los barros. Este consejo va a ser bastante complicado, sobre todo para las personas que tienen piel grasa. Pero yo que tengo piel grasa les aseguro que si lo siguen, súper bien. El consejo es no te laves la cara con jabón más de una vez al día. Realmente a veces pensamos que entre más lavemos la cara mejor y esto es totalmente erróneo. Para ser un ejemplo, las personas que tenemos piel muy grasa tendemos a lavarnos más la cara porque creemos que es mejor. Pero la verdad es que la piel lo que hace es reponer la grasa y en más cantidad. Entonces, lavarse la cara con jabón es bueno, pero solamente una vez. Entonces, coge en la mañana o en la noche, pero lávate la cara solamente una vez con jabón. No empieces ahí a darle el jabón a la cara todo el día y tres veces por... No, pues no lo hagan. El siguiente consejo es un extra, pero realmente siento que es súper útil, súper bueno. Y pienso que uno debe empezar desde los 20, así como empecé yo a hacerlo y creo que es súper bueno. Y es utilizar radiofrecuencia por Tati. Son estas maquinitas que venden de belleza que lo que hace la radiofrecuencia es generar colágeno que hace que la piel se pegue súper bien a todos nuestros músculos de la cara. También ayuda la producción de colágeno, lo cual hace que no nos arruguemos tan rápido. Yo soy realmente una persona muy joven, pero pues desde que empecé a encontrar como este tipo de maquinitas y empecé a implementarlas, realmente es que es muy útil. Miren como yo tengo toda esta línea de la quijada, súper pegadita la piel. Yo antes no tenía la piel así, o sea, mi piel colgaba un poquito, pero la verdad es que se ha pegado bastante bien. Y estos son básicamente todos mis trucos, todos mis consejos. Como te puedes dar cuenta, no es nada estrambótico, nada extraño, nada loco, nada costoso. Bueno, lo único extraño sería la maquinita de radiofrecuencia, pero realmente no es una máquina muy cara. Y es una inversión que vale totalmente la pena. De resto, realmente son como más bien ya costumbres. Yo realmente no me puedo acostar sin quitarme el maquillaje. Yo realmente no me puedo acostar sin aplicarme mis cremas. O sea, no lo puedo hacer porque ya es algo automático. En mí ya sé que tengo que hacerlo, ya ni siquiera piensan que tengo que hacerlo. No, ya es algo como como lavarse los dientes realmente. Es una costumbre diaria normal que yo la veo ya súper normal. Yo les aseguro que si ustedes empiezan a implementar todas estas cositas, se van a empezar a dar cuenta con mucha paciencia que la piel va a cambiar muchísimo. En textura, en color, en arruguitas superficiales si ya las tienen, en la flacidez de la piel, realmente va a cambiar muchísimo. Y eso ha sido todo por este video. Si te ha gustado, espero que sí. No olvides dejarme un like bien. Nos vemos en la próxima. Te envío un beso muy, muy grande. Chao, chao. Chao, chao.